Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Ya muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Ay amor, como sufrir Para ti madre querida, Inés Castañeda Carmona Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Ya muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Y que comprenda y me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Yo qué no sé Voy a regresar Gracias.